A mi me gusta su cuerpo, todo flaquito, pero está muy bien, muy, muy bien, sí. A mi su voz. Lo más sexy es su manera de cantar, de moverse y de bailar. A mi la interpretación de sus temas, la manera que se entrega a sus seguidores, la manera en que hace su performance, me parece increíble que sea un artista tan entregado. Marc Anthony puso a bailar con sus ritmos tropicales a todos los asistentes al Auditorio Telmex, escenario que lució totalmente lleno para presenciar el tour Vivir mi vida. ¡Suscríbete! 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 Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiran tus palabras y mi casa Están tu viral que tengo amor Mi emoción me diste a ser Mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que riman los momentos en tu boca Y en tu cuerpo Me inspiran tus palabras Mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que riman las amigas de tu manera El que va a la buena Que riman los momentos en tu boca De nada me arrepiento No hay un gran convencio Que te tienes que mirar